Mujeres, mujeres, respeten a su varón Mujeres, mujeres, porque como él no hay dos Mujeres, mujeres, cuiden mucho a su varón Mujeres, mujeres, porque como él no hay dos De la costilla del hombre, callaron a la mujer Para que juntos vivieran, por siempre en el edén De pronto aparece el mar, queriéndole hacer creer Mujeres, mujeres, si quieres ser libre, no hagas caso a tu señor Mujeres, mujeres, respeten a su varón Mujeres, mujeres, porque como él no hay dos Mujeres, mujeres, cuiden mucho a su varón Mujeres, mujeres, porque como él no hay dos Mujeres, mujeres, porque como él no hay dos Mujer Dios te hizo hembra, para que amaras a tu varón De un hombre y una mujer, se procreó la humanidad Comiendo fruta prohibida, en el jardín del edén Mujeres, mujeres, respeten a su varón Mujeres, mujeres, respeten a su varón Mujeres, mujeres, porque como él no hay dos Mujeres, mujeres, cuiden mucho a su varón Mujeres, 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 porque como él no hay dos Bueno, y eso se está poniendo rico Mujeres, 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 cuiden mucho a su varón Mujeres, mujeres, cuiden mucho a su varón Mujeres, mujeres, porque como él no hay dos Mujeres, mujeres, cuiden mucho a su varón Mujeres, mujeres, porque como él no hay dos Mujeres, mujeres, cuiden mucho a su varón Mujeres, mujeres, cuiden mucho a su varón Mujeres, mujeres, cuiden mucho a su varón Saluditos, gracias